¡Fío! ¡Las dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Reviva la vida! ¡Reviva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Te haces caballezas! ¡Reviva la vida! ¡Reviva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Te haces caballezas! ¡Pues solante! ¡Pues solante! ¡Si tu vida se es como más! ¡Vamos allá! ¡Dónde más siente en mí! ¡Las manos en la cintura! ¡Se lo fue suave! ¡Haciendo mis gracias! ¡Como va a acompañar! ¡Dónde más gente en mí! ¡Las manos en la cintura! ¡Vamos bandolera! ¡Hoy rompemos la carretera! ¡Va a caminar! ¡Y es blancera! ¡De la belleza y vamos afuera! ¡Que combina la cadera! ¡Los talcones y la pulsera! ¡Increíble caballera! ¡La patacona! ¡Venimos a la cintura! ¡Reviva la vida! ¡Haz a los bebe! ¡Venimos a la cintura! ¡Los talcones y la pulsera! ¡Venimos a la cintura! ¡Suscríbete! 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 se siente caliente la cuenta esta buena es pa' beber y pa' bailar y me sigo entras en vera yo te quisiera robar buscamos a tomarte tequila si a noche vas a jugar venga te ríe en la cambra la tigrecha le brinda un churito pa' ti un churito pa' allá la noche es así no para desvallar una chica vacila a la hora de hablar me tiene crecimiento son dos sin igual dime a mano que tu quiere ahora vamos a darle a boda prende ya que se lo guarda sola yo en la vaina ropa se siente caliente y le quiero ver se siente caliente se llovem se siente caliente y le quiero ver se siente caliente se llovem ooooh 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 ooooh